Platicamos, allá por junio, ¿verdad? Sí, despuésito de que ganamos, platicamos sobre este proyecto, me pareció muy interesante, la carne asada más grande del mundo. Bueno, ya hemos tenido algunos eventos que están marcando la pauta de alguna forma de diferentes géneros aquí en la frontera, como el Bike Fest, ahí viene el Juárez Fest, y ahora este que será sin duda alguna un evento que nos volverá a poner en el panorama internacional por el hecho de lograr romper un récord mundial de asar carne, seis toneladas de carne. Y bueno, lo que les puedo adelantar es que ya necesitarán nada más buscar a 499 asadores, yo me apunto y me queda bien la carne, no es cuento, sino hay que estar mi chavo que fue que me enseñó. Bueno, la verdad es que sí, con mucho gusto le entramos, habremos de facilitar algunas cosas que el municipio puede aportar, habremos de promocionarlo, yo agradezco mucho a Gerardo y a Kit que estén aquí de dos empresas radiofónicas muy, muy importantes en el estado, que nos habrán de ayudar a promocionar obviamente este importante evento, y que nosotros lo haremos a través también de nuestras propias vías de comunicación que tenemos en el municipio. La verdad es que hay que destacar estas cosas, que se hable de Juárez, de muchas otras cosas, no solamente de los problemas que tenemos, que sí los tenemos, pero que los estamos atendiendo, y que hoy por hoy los juarenses pueden salir con toda tranquilidad.